El importador Domingo Alonso se ha convertido en el nuevo distributor de Ducati para Canarias. La empresa asume este apasionante reto para llevar a la prestigiosa firma italiana de motocicletas a lo más alto. Oliver Alonso, director general del grupo Domingo Alonso, dio la bienvenida a este acto. Aquí en las nuevas instalaciones de Ducati, en la exposición en Gran Canaria. Como ustedes saben, hemos cogido la marca para toda Canarias. Algunos de ustedes se asombrarán porque siempre nos han visto relacionados con los coches, pero es que nosotros llevamos ya un par de añitos trabajando con Ducati, porque estamos trabajando con Ducati en Colombia y en Venezuela. Porque bueno, desde que Audi AG compró Ducati, pues nosotros creo que fuimos los primeros importadores en acercarnos a Boloña, porque como grupo Volkswagen para nosotros era importante tener esa marca en nuestro portfolio. Ducati es una marca que construye emociones. Las motos más fascinantes del mundo son el fruto del empeño dedicado en las competiciones y la expresión más pura de la técnica refinada. Daniel Guillén, gerente de Ducati en Canarias. Ducati, la marca Ducati tiene unos valores muy profundos y destaca por su tecnología, por diseño. Son motos únicas, es un producto realmente único. Y como producto único, como marca única que es, se merece un entorno como este, un entorno como el que hemos preparado, diseñado para nosotros por los arquitectos de Ducati en Borno Panigale. Y bueno, ya lo decíamos, modelos como los que veremos aquí esta tarde, como los que pueden observar aquí, se merecen la mejor de las pasarelas. Del diseño inconfundible y de la pasión por la moto, Ducati está presente en más de 60 países de todo el mundo. El sueño de los motociclistas más apasionados. Eleonora Tavaroni, responsable del mercado canario y latinoamérica de Ducati. Gracias por hacer el cuico, no esta sera. Todos juntos, reunidos como una gran familia, la familia Ducati. Y con esas pocas palabras en italiano quería agradecer a todos los que han venido aquí, en ese momento tan importante, y sobre todo al equipo de Domingo Alonso, que con su energía, su pasión y sus ganas de hacer, pudo realizar un showroom como este, un showroom que nos permita mostrar nuestros productos, o sea, toda la gama de motos, y también el abanico de prendas y accesorios que tenemos, y un showroom que represente sobre todo nuestros valores, los valores de la marca Ducati. Algunas palabras llave que resumen los valores de Ducati, rendimiento, estilo y diseño italianos, y pasión. La pasión es lo que nos une. Jorge Gómez, jefe de ventas de Ducati en Canarias, hombre con dilatada experiencia en el mundo de las dos ruedas. Lo más importante en este proyecto para nosotros es el cliente, la satisfacción del cliente, que los clientes disfruten de una marca como Ducati, y por ello hemos preparado un plan de actividades para este año 2015, para todos los amantes de Ducati, tanto para la provincia de Las Palmas como para la provincia de Tenerife. Aprovechando esta presentación, Daniel Guillén nos habló de dos nuevos modelos de la marca italiana Ducati. Scrambler y conformista, esencial. Scrambler representa la esencia pura del motociclismo. Dos ruedas, motor adelantado, manillar ancho, y mucha, mucha diversión. Con Scrambler, Ducati entra en un mundo totalmente nuevo, un mundo novedoso, un mundo de personalización, con donde a las versiones Icon, aquí presentes en amarillo y rojo, se le añadirán en breve la Full Throttle, la Urban Enduro y la Classic. De esta manera, cualquier cliente puede entrar en el mundo Scrambler a su manera, y respirar del espíritu de esta nueva marca. A ellos se le une una gama de accesorios que aumenta aún más este nivel de personalización, junto con una línea de ropa totalmente independiente. Y todo desde 8.200 euros. Estas magníficas instalaciones, en el centro de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, ya están a disposición de los hombres y mujeres Ducati. Y en próximas fechas, también unas instalaciones en Tenerife.